El gobernador electo Alejandro Murat debe tener como prioridad informar acerca del estado financiero real en el que se encuentra Oaxaca y proceder en contra de quienes resulten responsables de los malos manejos de los recursos de la entidad, indicó Jesús Romero López, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la 63 legislatura. Dijo que el juicio político promovido por el PT en contra de Gavino Cue se desechó y que serán los diputados de la 63 legislatura los encargados de llamar a rendir cuentas al actual mandatario estatal. Confió en que el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática retomen este juicio y castigan no solo a Gavino Cue sino a todos los funcionarios que integran su gabinete. Lamentablemente en la ley no existen los mecanismos todavía de los procesos de entrega-recepción entre una legislatura entrante y saliente. Tendremos que solicitarle al actual oficial mayor y al tesorero un informe pormenorizado, una vez que tengamos la responsabilidad ya en el Congreso, de qué Estado guarda financiera administrativamente el Congreso del Estado para saber en definitiva si esto que se ha dicho en los medios, que se ha comentado, qué dimensión tiene. La dimensión de las deudas, la dimensión de los compromisos, la dimensión del patrimonio y todos los trabajadores que tiene el Congreso fuera de los que normalmente debieran estar, que son los de base. Y en función a eso, revisar, bueno, pues esto es lo que se debe o esto es lo que entró. Un corte de caja, pues, para llanamente decirlo, un corte de caja. Si no cuadra, pues sí se tienen que establecer los mecanismos legales para saber dónde está el dinero, quién lo tiene o cómo se usó. Y en su caso, fincar responsabilidades de acuerdo a lo que la ley establece. Se presentó y lo desechó el PRI en complicidad con el PRD, de los actuales. Yo espero que los nuevos diputados del PRI, los nuevos diputados del PRD tengan una actitud de mayor exigencia de transparencia. Hay un juicio que ya pesa sobre Gavino y es el de la historia, como uno de los gobernadores de menos resultados para los oaxaqueños. En ese sentido, yo creo que una primera autoridad obligada será el gobernador en funciones, Alejandro Murat, de informarnos a los oaxaqueños qué Estado guarda Oaxaca. El día 15 vamos a recibir el informe de Gavino. Yo no espero grandes autocríticas, ni que diga de verdad cuánto debemos, en qué, sustantivamente en qué se avanzó. Será un informe de maquillaje que seguramente él no va a ir a entregar, mandará un tercero y eso habla del desdén de que hay por informar. Por eso creo que también corresponde inicialmente al gobernador Alejandro Murat, una vez que tome protesta, que nos diga a los oaxaqueños el Estado que guarda la administración pública. Ante las constantes acusaciones por malos manejos de recursos de la legislatura saliente, Jesús Romero dijo que los diputados que la integran están en espera del informe por parte del oficial mayor Igmar Francisco Medina Matus acerca del Estado financiero del Congreso del Estado para saber si hubo un mal manejo financiero y de ser así fincar responsabilidades. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.